El pasado 17 de enero murió Claudia Segura conduciendo su motocicleta y fue atropellada por un vehículo que fue conducido por Oscar de Piano, quien tenía 3,2 gramos de alcohol en sangre. Está procesado con presión preventiva y esta mañana se realizó una audiencia preliminar de este caso. El juez Emilio Stadler presidió la audiencia de esta causa donde se investiga la muerte de Claudia Segura. En la audiencia se pidió una ampliación de la prueba psicológica, en este caso por la defensa, ya que consideran que con 40 minutos de entrevista no es una prueba psicológica suficiente. También pidieron una extensión de la pericia accidentológica asegurando que hay puntos de visión del auto que manejaba Oscar de Piano que no fueron analizados. Y también, en este caso, la querella de la Fiscalía consideran que son pericias abundantes, que no son necesarias ni tampoco relevantes. Y ya pidieron una audiencia de debate para ir adelantando los procesos. Recordemos que Oscar de Piano se encuentra procesado con prisión preventiva en la causa que se investiga la muerte de Claudia Segura. ¡Gracias! ¡Gracias!